Yo no presentí que en poco tiempo quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no hay por qué llorar Ese era de mí, la casa soy, prisionero de tu amor Que vivió de mí, que solo le rompiste el brazo Ey, no voy a llorar, no me voy a perder, no me voy a borrar Ese era solución, que me harás en mí, ya te cuento por Dios, que no voy a llorar Si te quieres pachar, yo no voy a limpiar, no soy yo de verdad Un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Y yo no sé por qué no quise escuchar Hoy calentas y me toco, calentí La experiencia más amarga quizá Me habían dicho que el amor era así Hoy resulta que es la triste verdad El que no eres tan amarrado, no haré sufrir